Hola Leitch, está Raul en la casa Mamma mia, pero que te paso? Estas bañata y tu cabello y despeinaste Mira Leitch, luego te cuento porque aburrida, tengo una rabia que lo único que quiero es hablar con Raul para contarle todo Ah, no, 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 Raulito no está en la casa, se fue tomando de brazos con Rosita Rosales y ya no fue a parar hasta conquistarlo, ya verás ¿Qué? ¿Conquista a prender a Rosita? Pero Raul es mío y yo no me voy a permitir que me lo quiten de loca Ay, miente, miente, Raulito no es tuyo porque ni siquiera es tu novio Bueno, no, todavía no es mi novio porque, porque eres muy tímido Pero, pero estoy segura que tarde o temprano me va a pedir que seas su novia Oye Leitch, ¿y el camión no sé qué? Ah, es el camión de Don Alejo, allí tiene tuta la agua para mojar las plantas del vivero Ah, ¿sí? Pues vamos a darle el susto de su vida a la pesadita de Rosita Rosales, ¿va? Ah, ándatelo Leitch, súbete, súbete al camión, vamos, vamos Bueno, bueno, te amo Oye Raulín, ¿cuándo te me vas a declarar? No, olvídate de eso, yo la verdad no tengo tiempo para estar pensando en novias Lo único en que puedo pensar es en el trabajo Ay, no seas mentiroso, chico Si tú no te decides estar en los perros es porque te gusta la poca cosa esa de Lucía Oye, no la llames así, Lucía no es ninguna poca cosa Ella vale muchísimo Es una muchacha muy trabajadora Que trabaja bastante Y ayuda a su familia con el trabajo Sabes, con el trabajo que tiene en la línea de autobuses No me defiendas Raulín, porque me da mucha rabia Este piojo de la autobusera no está a tu altura Yo sé la muerte que tú necesitas Oye, no, tranquila Rosita, tranquila, ya, ya Mira, mira, ya, un camión Es el camión de tu tío Chao, Lucia, chao, détele a la máquina Pero no puedo frenar, no puedo frenar Yo también no puedo frenar No sé cómo Ay, pero... Ay, pero no se puede, te falta que no se puede No puede ser Es Lucía la que está manejando el camión de tu tío Esa mujer nos quiere aplastar Pero ese camión no tiene frenos Ay, el camión no tiene frenos No Ay, Angelic, tiene como un coagón para reparar esta cosa Ay, lo vamos aplastar a Raul Y a Rosita, para-lo Es que no se puede, de verdad, no se puede frenar No sé cómo No puedo, de verdad que no puedo frenar Es que estoy intentando, pero...